Autorizan acceso a las empresas de telecomunicación Ciudad de México, El Universal. A partir del 1 de enero de 2019, las empresas de telecomunicaciones tendrán acceso a los 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para desplegar cables y llevar servicios como telefonía, internet y televisión de paga a un mayor número de comunidades en el territorio nacional. Ayer, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, expidió las disposiciones administrativas de carácter general para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, CEN. El subsecretario de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Edgar Olvera, señaló que el precio por uso será de 100.40 pesos hacia abajo para las compañías de telecomunicaciones, lo que garantiza a la CFE un pago justo. De acuerdo con el funcionario, en la regulación lo primero que se establece es la necesidad de limpiar y reordenar las redes de telecomunicaciones que hoy en día están instaladas en el sistema eléctrico. Nacional Olvera precisó que si no se hace este primer paso no se cumplirán los demás, ya que no habrá cabida para más redes, sobre todo en los mercados que están saturados. Además, expuso que la regulación pone incentivos, sobre todo económicos, ya que en la medida que pese menos la infraestructura, las empresas pagarán menos. Eso tiene el incentivo de migrar a tecnologías más ligeras, más eficientes, más modernas, ya que no será lo mismo quien tenga un cable coaxial a una fibra óptica, afirmó. ¡Suscríbete al canal!